Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara, y me separé ya, se estará por hacer un año. Y en eso trato de que nos sigamos llevando bien y nos vamos a ver siempre, las caras, olvidate. Que son familias ya, digamos. Claro, pero pareja no somos, pero nos llevamos peor. Bueno, tuve una sola novia en la vida, después me separé y a la vez al mismo tiempo era famoso ya, o sea, del año pasado hablo. Entonces ahí como que me pasioné con todo. Después lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Después lo demás todo de paso, mal. ¿Hablaron? Pero tengo varias personas que así me han quedado de confianza. ¿Hablaste con Wanda o no hablaste en estos tiempos? Al salir, sí, sí, pero ahora mantengo siempre el contacto. Sí, Red de Diez. Red de Diez. ¿Cuándo sale el disco?